Este es un resumen de las meditaciones de Marco Aurelio. Tanto si quieres entender meditaciones, pero no quieres leerlas, o solo quieres un repaso, este vídeo es para ti. Meditaciones es básicamente un álbum de recorte de pensamientos escritos durante un periodo de 19 años. No está ordenado y las ideas se repiten frecuentemente, conforme pasan por la mente del autor en diferentes momentos. No deberías leer meditaciones como un libro de ciencia que explica cómo funciona el mundo. En lugar de eso, léelo como una serie de técnicas mentales y herramientas que puedes utilizar para vivir una vida más tranquila y plena. Era el cuaderno de un hombre con el peso del mundo romano sobre sus hombros. Un hombre que luchaba por ser bueno y se dejaba a sí mismo notas y recordatorios sobre cómo serlo. He interpretado y reordenado lo que dice, pero he hecho todo lo posible por no embellecerlo. Como he resumido 50.000 palabras en 4.500, supongo que se ha perdido parte de la sutileza y la mayor parte de la poesía. Si alguna vez deseas leer o escuchar narrada la obra original, te he dejado un enlace para adquirir el libro o escuchar el audiolibro completo, gratuitamente en Amazon en la descripción, con lo que apoyarás el canal. 1. Cuando te enfrentes a la crueldad. Cuando recibas malos tratos o críticas de alguien, o bien la otra persona tiene razón, en cuyo caso no tienes derecho a quejarte, o bien está equivocada, en cuyo caso está mal aconsejada y acaba de cometer un error. 2. Recuérdate a ti mismo cuántos errores has cometido en la vida y compadécete de ella. Por supuesto, indícales en qué se han equivocado, pero hazlo con cariño, no con maldad, con odio en el corazón o para impresionar a los espectadores. Háblales directamente. Si esto no funciona, pregúntate qué cualidades te ha dado la naturaleza para contrarrestar el defecto. Por ejemplo, como antídoto contra la falta de amabilidad nos ha dado la bondad. Muy pocas personas pueden actuar continuamente de forma poco amable contigo si les muestras amabilidad de forma continuada. No importa lo que digan o hagan los demás, mi deber es ser bueno. Si por error has confiado en una persona indigna de confianza y te recrimina, la culpa es tuya. Reconoce que en el mundo existen personas indignas de confianza, personas malas e incluso malvadas. Esperar no encontrarlas es una tontería. Dite a ti mismo, me he encontrado con uno de ellos. Es de esperar de vez en cuando. Entonces, recuerda que cualquier mal que te hagan los hombres solo dañará tu alma si tú la respondes haciendo el mal. Tu trabajo es ser bueno. Y no permitir que su maldad te contagie. La clase más noble de venganza es no llegar a ser como tu enemigo. Con esto en mente, reconoce que todo depende de cómo lo interpretes. Todo es interpretación. Es una cita que Marco Aurelio menciona de un filósofo cínico. Señala que, obviamente, esto no es literalmente cierto, pero que es una herramienta mental útil. Si la interpretas como lo que es, puedes aplicarla a la vida cotidiana con resultados sorprendentes. Con esto en mente, recuérdate a ti mismo que el modo en el que te afectan las cosas viene determinado por la interpretación que tu mente hace de ellas, no por las cosas en sí. Pase lo que pase, puedes elegir cómo interpretarlo. Así que elige no sentirte perjudicado y no lo serás. Si llueve, puedes elegir sentirte enfadado con el tiempo y dolorido por la sensación del agua en la ropa y el cuerpo. O puedes sentirte agradecido por estar vivo y ser capaz de sentir tales sensaciones. Qué fácil es repeler y borrar toda impresión molesta o inadecuada e, inmediatamente, estar en toda tranquilidad. Así que trabaja en ganar el control de tu mente para encarar las cosas positivamente. En última instancia, eres aquello que piensas continuamente. Así que ten cuidado con los pensamientos que permites que existan en tu cabeza. Tu mente tomará la forma de lo que frecuentemente mantienes en pensamiento, pues el espíritu humano está teñido por tales impresiones. En este sentido, tu mente debe ser superior a tu cuerpo y a sus sensaciones. Tienes un cuerpo y una mente. Tu mente, tu facultad racional, es la ventaja que tienes sobre los demás animales. Respetar la naturaleza significa reconocer esto y hacer uso de lo que la naturaleza te ha dado. En el fondo, ya sabes lo que deberías hacer. Y sin embargo, no lo haces. Eso es porque no tienes control sobre tu mente. Cuando decides hacer algo y no lo haces, es porque tu cuerpo te ha dado alguna razón para no hacerlo. No permitas que el dolor, la somnolencia, la fiebre o la pérdida de apetito, alteren tu comportamiento. Cuando te molesten cosas así, recuérdate a ti mismo, estoy cediendo al dolor. Cuando cedes ante estas sensaciones, conviertes a tu mente en esclava del cuerpo, lo que conduce a la infelicidad. Un sufrimiento sin fin. Todo por no permitir que la mente haga su trabajo. Controla tu mente. Solo si la controlas, podrás empezar a actuar virtuosamente. Y solo actuando virtuosamente, alcanzarás la verdadera felicidad. Una vez que empieces a seguir la razón, la diferencia será como la noche y el día. En diez días parecerás un dios, incluso para aquellos a quienes hoy pareces una bestia o un babuino. Solo si vuelves a tus principios y al culto de la razón. Con esto en mente, mantente atento y realiza acciones deliberadas. Con frecuencia vamos por la vida con el piloto automático. La mayoría de las cosas que hacemos ni siquiera las pensamos. Ninguna acción al azar. Ninguna que no esté basada en principios subyacentes. No vagues sin propósito. Actúa deliberadamente. Observa tu propia mente de forma crítica como si observaras la de otra persona. En cada caso, pregúntate, ¿para qué estás empleando tu mente actualmente? ¿Qué tipo de alma estás mostrando? ¿Estás actuando como un niño? ¿Un tirano? ¿Un animal? ¿Qué te lleva a actuar así? Si puedes controlar tus acciones y pensar y actuar sistemáticamente, tendrás una vida sin problemas. Si no observas los movimientos de tu propia mente, serás infeliz. Además, puedes encontrar la paz de los acontecimientos externos en cualquier momento entrando en tu propia mente. Pero hazlo solo brevemente. No te retires del mundo. La humanidad ha nacido para la cooperación. Y estamos constituidos los unos para los otros. No te permitas enfadarte con los que te rodean, caer en el odio o renunciar a intentar marcar una diferencia positiva en la sociedad. Si concibes a todos los seres racionales como constituidos para una cooperación, entonces, ayudar a otras personas se convierte en una alegría y no solo en lo correcto. Aprende a sentir afecto por otras personas incluso cuando cometen errores. Puedes hacerlo reconociendo que también son humanos y que todos cometemos errores y que dentro de poco morirán igual que tú y que todos estamos juntos en esto. Es más, independientemente de lo que hayan hecho, en realidad no te han hecho daño. Otra herramienta mental que ofrece es contemplar las cualidades positivas de quienes te rodean. Todos tenemos diferentes capacidades y talentos, y tenerlos presentes te hará pensar mejor de ellos. Cuando necesites ánimos, piensa en las cualidades que tienen las personas que te rodean. La energía de una, la modestia de otra, la generosidad de una tercera. Ahora, tenlas siempre presentes. Tu opinión sobre ti mismo importa más que la opinión de un extraño. Nunca deja de sorprenderme que todos nos queramos más a nosotros mismos que a otras personas, pero nos importe más su opinión que la nuestra. Esto no es una exhortación a la arrogancia. Es recordarte que debes hacer lo que sabes que es mejor, independientemente de las reacciones de la gente. Sabes qué haces y la razón por la que lo haces. No necesitas dar explicaciones a todo el mundo. Peor aún, es cuando adulamos y buscamos el elogio de personas a las que ni siquiera respetamos, o buscamos la alabanza de aquellos que son dignos de desprecio. Como herramienta para evitar preocuparse demasiado por tus alabanzas u opiniones externas, Marco Aurelio sugiere contemplar qué importancia tienen realmente, y considerar su intranscendencia en el conjunto de las cosas. En un mundo como este, la fama carece de valor. Su conclusión de todo esto es que debemos ser honestos y directos. No debemos pavonearnos, darnos aires de grandeza o intentar hacernos pasar por lo que no somos. Debemos abstenernos de la retórica y de tratar de complacer o ganarnos el favor de los demás. Sin embargo, dicho esto, hay que estar abierto a la corrección. Ser corregido es mejor que permanecer en el autoengaño. No debes considerar que cambiar de opinión es perder o que te están coaccionando. Sigue siendo una acción libre y noble por tu parte cambiar de opinión si las pruebas se vuelven en tu contra, pero no cambies de opinión por la presión de tus compañeros o para congraciarte con los demás. Recuerda que cambiar de opinión y aceptar la corrección son actos libres. La acción es tuya, basada en tu propia voluntad, tu propia decisión y tu propia mente. Con esto en mente, aprecia la libertad de todos. Aprende a soportar la libertad de expresión de los demás. No puedes controlarlos. Así que aprende a controlar tu reacción en su lugar. Aprende a escuchar verdades inoportunas. Escucha atentamente a la gente y trata de ponerte en su lugar. Habitúate a no desatender lo que otro tiene que decir y, en la medida de lo posible, a estar en la mente del que habla. Defiende los derechos de todos como iguales ante la ley. Por mi hermano, concebí una sociedad de leyes igualitarias, regida por la igualdad de condición y de palabra, y de gobernantes que respetan la libertad de sus súbditos por encima de todo. Reconoced que el poder corrompe. Reconoced la malicia, la astucia y la hipocresía que produce el poder, y la peculiar crueldad que a menudo muestran las personas de buena familia. Si alguna vez te encuentras en una posición de poder, recuérdalo y contrólate. Ten cuidado de no transformarte en un César, de no morir de esa forma, porque esas cosas pasan. Lucha por ser la persona en la que la filosofía intentó convertirte. Con eso en mente, ten respeto por ti mismo. Con cada acto, pregúntate si te estás respetando y si te arrepentirás por dentro. Vigila y borra cualquier impulso de expresar cosas en las que no crees de verdad. No consideres beneficioso nada que te haga romper una promesa, perder el respeto por ti mismo u odiar a alguien. Cuando te invada la ira, recuerda que no hay nada varonil en ceder a las emociones. Son la cortesía y la amabilidad las que definen a un ser humano y a un hombre. Quien posee estas cualidades posee fuerza, nervio y valor. No el hombre sujeto a arrebatos de pasión y descontento. No te hagas tirano ni esclavo de ningún hombre. Y pase lo que pase, evita quejarte. Haz tu trabajo sin quejarte. Si puedes hacer el trabajo que tienes delante, hazlo y no te quejes. Y si no puedes, busca a alguien que te ayude y no te avergüences. Pero aún así, no te quejes. Ni siquiera interiormente contigo mismo. A menudo en la vida, el obstáculo es el camino. Si ocurre algo malo, di, bueno, ¿qué nuevas oportunidades abre esto? En la misma línea de reconocer cómo tu interpretación de un acontecimiento puede afectar a que te perjudique, puedes ir un paso más allá y preguntarte cómo tu interpretación del mismo puede incluso beneficiarte. La mente se adapta y se convierte a sus propios fines. El obstáculo a nuestra actuación, el impedimento a la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Por supuesto, esto no deja de ser una herramienta mental, porque si hubieras querido que tu coche se estropeara, por ejemplo, lo habrías estropeado tú mismo. Pero ahora que lo ha hecho, pregúntate qué bien puedes sacar de ello. El obstáculo se convierte en el camino es el reconocimiento de que cada acontecimiento crea nuevas posibilidades. Y decirte a ti mismo, bien, cuando algo malo sucede, y buscar la nueva oportunidad es una forma mucho más sana de vivir que quejarse de ello. Hay un gran vídeo de Joko Willink enlazado en la descripción del vídeo que lo resume muy bien. Marco Aurelio utilizaba mucho estas herramientas mentales. Las meditaciones pueden verse como una serie de trucos psicológicos prácticos para hacer la vida más fácil. Tales hábitos mentales te permiten sonreír y permanecer feliz, incluso cuando ocurren cosas que, de otro modo, te disgustarían. Con eso en mente, reconoce que la adversidad forma parte de la naturaleza. El universo es indiferente a tu existencia. Te lanzará cosas que sacudirán tu mundo. Acepta esto como lo que son. Las dificultades, los contratiempos e incluso las tragedias forman parte de la vida. Incluso forman parte de lo que significa estar vivo. Todo el mundo las experimentará. Marco Aurelio reitera que, puesto que estos acontecimientos están en manos de Dios o del destino, no debes esperar y rezar para que no ocurran, sino más bien esperar y rezar para tener la fuerza de carácter para soportarlos cuando ocurran. Esto pone tu atención en algo que está bajo tu control, forjar la fuerza de carácter para soportar todos los embates, en lugar de aquello que está bajo el control del destino. Pero vuelve a dar un paso más y señala que es, a través de la adversidad, cómo nos hacemos más fuertes. ¿Es una desgracia que esto haya sucedido? No, es una suerte que haya sucedido y que yo haya salido ileso. Hay una belleza irónica en la vida y es que son precisamente estas dificultades las que nos dan la oportunidad de ponernos a prueba y hacernos más fuertes. En cada acontecimiento que te lleve a la tristeza, recuerda utilizar este principio, que no se trata de una desgracia, sino que soportarlo como un valiente es buena fortuna. En cualquier caso, señala que, en su mayor parte, todo ha sucedido antes. El universo está en constante cambio, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Sean cuáles sean los retos a los que te enfrentes, otros ya lo han afrontado antes. Obviamente, la sociedad y la tecnología han avanzado. Pero la condición humana sigue siendo la misma. Tu pareja te engaña, tu amigo te traiciona, te rechazan para un ascenso… Todas estas cosas las ha experimentado toda la humanidad desde siempre. En lugar de lamentarte por ellas, sentirte indignado, conmocionado y repetir los comportamientos de quienes te han precedido, deja que los acontecimientos insignificantes te arrastren y centra tu atención en lo que realmente importa. Mantén el sentido de la proporción. Y eso te ayudará a afrontar esas cosas. En todo lo que ocurra, mantén ante tus ojos a quienes lo vivieron antes que tú y sintieron conmoción e indignación y resentimiento por ello. ¿Y dónde están ahora? En ninguna parte. ¿Es así como quieres ser? En lugar de evitar todos estos asaltos de distracción, dejar las alarmas y la huida a otros y concentrarte en lo que puedes hacer con todo ello, porque puedes utilizarlo, tratarlo como materia prima. Simplemente presta atención y decidete a estar a la altura de tus propias expectativas en todo y cuanto te enfrentes a una elección. Recuerda que nuestro negocio son las cosas que realmente importan. Con esto en mente, sé práctico y ocúpate de lo que tienes delante. Deja de estar sin rumbo y de permitir que te distraigan. Mantén un compromiso y una concentración inquebrantables una vez tomada una decisión. Si buscas tranquilidad, haz menos cosas mejor. Hazlo todo como si fuera lo último que haces en tu vida y deja de estar sin rumbo. Deja de permitir que tus emociones anulen lo que dice tu mente. Deshazte de pensamientos innecesarios y deja de dejar que tus emociones se proyecten en el futuro, fabricándote preocupaciones. Domínalos y céntralos en el presente, en hacer lo que tienes delante como si fuera lo último. Borra la huella de la imaginación. Deja de ser zarandeado como una marioneta. Limítate al presente. A través de la práctica constante, puedes aprender incluso las cosas que ahora te desesperan. Ante cualquier tarea, pregúntate, ¿por qué no puedo soportarla? Te dará vergüenza responder. No te centres en ninguna característica física que no puedas cambiar, y no te permitas desear o perseguir lo que es imposible. Concéntrate, en cambio, en las virtudes que están en tu mano. Honestidad, dignidad, resistencia, austeridad, resignación, abstinencia, paciencia, sinceridad, moderación, seriedad y magnanimidad. Con esto en mente, concéntrate en hacer lo correcto y prepárate para enfrentarte a la resistencia. No digas nada falso, no hagas nada injusto y no te preocupes por si la gente te reconoce o no por hacerlo. Si decides hacer un acto amable, no lo hagas esperando una recompensa futura. Los actos en sí mismos son su propia recompensa, y lo que conduce a una buena vida. El verdadero deleite y la quietud consisten en pasar de una acción desinteresada a la siguiente. Puesto que tu trabajo es actuar con virtud, actúa bien independientemente de la respuesta de la gente y no permitas que las malas acciones de otro te desvíen del camino. No esperes un resultado perfecto. Alégrate con el más mínimo progreso y hacer el bien en sí. En cierto sentido, si tu objetivo es intentar actuar siempre bien, aunque algo inamovible se interponga en tu camino, habrás conseguido ese objetivo al intentarlo. Ambición significa vincular tu bienestar a lo que dicen o hacen los demás. La cordura significa atarlo a tus propias acciones. Si estás en una posición de autoridad, puede que incluso te odien por tus buenas acciones. Enseñate a desear solo actuar virtuosamente, y no dejes que los demás te frenen. Con eso en mente, cumple con tu deber y desprecia la cobardía. Mantente erguido en la vida, no te dejes apuntalar por los demás, y cumple con tu deber sin miedo. Es así, señores del jurado, el lugar donde una persona decida apostarse o donde su oficial al mando le coloque. Creo que es allí donde debe tomar posición y enfrentarse al enemigo. Y no preocuparse de que le maten, ni de nada que no sea cumplir con su deber. Centrarse más en si lo que hace está bien o mal, que en el riesgo que le supone. Estás muy equivocado, amigo mío. Si crees que cualquier hombre que se precie, se preocupa por el riesgo de morir, y no se concentra solo en esto. En si lo que está haciendo está bien o mal. Y en si su comportamiento es el de un buen hombre o el de uno malo. Comprende que la vida es corta y que la muerte nos llega a todos. Eso significa que el momento de actuar es ahora. Decídete de una vez por todas a buscar la justicia, la honradez, el valor, el autocontrol y la acción racional por encima de todo. Recuérdate a ti mismo cuántas veces has pospuesto las cosas y las has dejado para más tarde. Cuántas oportunidades te has dado y sin embargo has desperdiciado. Recuerda que tu tiempo aquí es limitado. Tienes una oportunidad y se está acabando. Deja de buscar la aprobación de los demás. Deja de posponer las cosas. Decide hoy empezar a actuar. No vivas como si tuvieras años interminables por delante. La muerte te ensombrece. Mientras estés vivo y puedas, sé bueno. Una vez que tomes tal decisión, cesará tu sufrimiento interno. Sufres precisamente porque eliges ser bueno mañana en lugar de hoy. Una de las herramientas mentales más usadas por Marco Aurelio fue pensar que la vida que dejaste atrás ya está muerta y que a partir de hoy vives una nueva vida, más corta. Toma esta nueva vida y vívela como es debido. Piensa que estás muerto, que ya has vivido tu vida. Ahora, toma lo que te queda y vívelo como es debido. Además, es una desgracia que tu alma se rinda mientras tu cuerpo aún va fuerte. A medida que envejeces, disminuyen las posibilidades de que seas el próximo protegido. Puede que de joven te imaginaras como un futuro sabio, que ibas a convertirte en profesional, ganar las Olimpiadas o cambiar el mundo con tus descubrimientos. No dejes que el hecho de que todo eso nunca llegara a materializarse te desanime. Todavía puedes centrarte en forjar tu carácter y en hacer el bien en el mundo. Solo porque hayas abandonado tus esperanzas de convertirte en un gran pensador o científico, no renuncies a alcanzar la libertad. Lograr la humanidad. Servir a los demás. Obedecer a Dios. Y del mismo modo que aceptas los límites impuestos a tu estatura, acepta los límites impuestos a tu vida. La muerte llegará para todos. Y temer al futuro no hace más que impedirnos actuar con valentía hoy. Con todo esto en mente, la vida es una carrera de obstáculos. Y por muy sabio que seas, habrá cosas que te desequilibrarán. Cuando esto ocurra, céntrate de inmediato antes de continuar. Cuanto más lo practiques, mejor te irá. Cuando te veas sacudido inevitablemente por las circunstancias, vuelve enseguida a ti mismo y no pierdas el ritmo más de lo que puedas evitar. Tendrás una mejor comprensión de la armonía si sigues volviendo a ella. En otras palabras, sean cuales sean las compulsiones negativas que hayas superado, llegará un momento en que te caigas del vagón y vuelvas a las andadas. Reconoce cuándo ocurre esto y practica cómo recuperarte. No escuches la voz que te dice que te rindas porque hoy es un día perdido. No te sientas exasperado, derrotado o abatido porque tus días no estén repletos de acciones sabias y morales, sino a levantarte cuando falles, a celebrar que te comportas como un ser humano, aunque sea imperfectamente, y a abrazar plenamente los objetivos en los que te has embarcado. Evita distraerte con el orgullo y los alardes. No solo desvía la atención de lo que estás haciendo, sino que además, los aplausos que recibes nunca valen nada. El orgullo y el espectáculo exterior son un seductor de la razón. Cuando crees que estás ocupado en los asuntos más importantes es cuando te tiene hechizado. Por eso, en todos los casos, mira debajo para ver las cosas como realmente son. Un método para disminuir el dominio que las cosas ejercen sobre ti es mirarlas por lo que realmente son. El vino caro no es más que una túnica púrpura, es decir, la túnica que lleva el emperador, y no es más que lana teñida con sangre de marisco. Esto se aplica no solo a las cosas materiales, sino también a las acciones y comportamientos. Examina los principios rectores de los hombres, incluso de los sabios. ¿Qué clase de cosas evitan o persiguen? Imagina el alma desnuda de alguien. ¿Qué despierta su amor y admiración, su vanidad, etc.? Ahora trata de imaginar si su desprecio puede realmente dañar a alguien o su alabanza ayudar a alguien. ¿Deseas que te alabe un hombre que se maldice a sí mismo tres veces cada hora? ¿Deseas complacer a un hombre que no se complace a sí mismo? Cuando te enfrentes a sus insultos, odio o lo que sea, fíjate en qué clase de persona es. Verás que no necesitas esforzarte para impresionarles, pero aún así debes tratarles bien, pues siguen siendo humanos. En todos los casos, di la verdad tal como la ves, pero con amabilidad y humildad. Con todo esto en mente, reconoce que la riqueza material no es ni un bien ni un mal. La riqueza en sí misma no es buena ni mala, sino cómo la usas. El término bienes es un término equivocado cuando se utiliza para referirse a las posesiones. Es posible que poseer demasiadas cosas empeore la vida, por lo que no son bienes en todos los casos. Tus únicos bienes verdaderos son tus virtudes. Respeta tu mente y valórala. Siéntete satisfecho contigo mismo. Si no puedes dejar de valorar otras cosas, nunca serás libre. Siempre tendrás envidia, celos o miedo de que alguien venga y te quite cosas. Dicho esto, aunque los que ansían la riqueza están equivocados, también lo están los que la desprecian o se sienten culpables por poseerla, ya que solo tiene un mayor poder sobre ellos. Lo mejor es aprender a no dejarse dominar por ella. Aprende a utilizarla cuando la tengas, pero prepárate para dejarla ir. Utilízala sin remordimientos, pero también sin arrogancia. Considera inexistente lo que no tienes. Mira lo que tienes, las cosas que más valoras y piensa en cuánto las desearías si no las tuvieras. Pero ten cuidado, no sientas tanta satisfacción que empieces a sobrevalorarlas. Con eso en mente, expresa gratitud. Marco Aurelio dedica todo el primer capítulo de las meditaciones a enumerar las cosas que agradece haber aprendido de joven. Algunas de las cosas que me llaman la atención y que no he mencionado ya son la necesidad de trabajar en el propio carácter, el gobierno del temperamento, el desarrollo de un carácter fuerte, la generosidad, la caridad y el sentido del humor. El valor de invertir en educación, soportar el trabajo, trabajar con mis propias manos y aprender a querer poco. No entrometerme en los asuntos de los demás, ni tener tiempo para calumniadores. No ocuparme de cosas insignificantes ni perder el tiempo en asuntos frívolos. Escribir simple y directamente. Soportar la libertad de expresión y hacer las paces con las personas con las que me he peleado cuando estén preparadas. Firmeza de propósito, autocontrol para no distraerme y no dejar que las emociones nublen mi juicio. Cómo recibir regalos amablemente sin perder el respeto por uno mismo o parecer desagradecido. Y cómo ofrecer elogios sin hacer ostentación. Indiferencia ante los honores superficiales. No utilizar la excusa de «estoy demasiado ocupado» para no hacer las cosas. Escuchar los problemas de los amigos. Mostrar respeto a los profesores y amor sincero a los hijos. Tratar a la gente como se merece y estar dispuesto a escuchar a quienes tengan algo para proponer para el bien común. Abstenerse de criticar y corregir constantemente. Acudir a los expertos cuando sea necesario. Mostrar dignidad sin pretensiones. Y por último, dejar de hablar de cómo es un buen hombre y serlo.